Música Por el grupo Barbo Científico Si, hacía frío en la Antártida En Católics Uribe Graffiti, cierto Un paleontólogo para mucha gente Vamos a continuar con el próximo Invitado de la noche ¿Les parece? Bien, ¿qué es lo que viene ahora? No sé, me olvidé, por eso le pregunto ¿Qué es lo que viene ahora? Vamos a traer a... Daniel Más chistes, no Más chistes, no Si le gustan los chistes malos ¿Te parece? Si, le gustan... Mamá, mamá Te estaban buscando allá, me parece En la escuela me dicen fin de semana ¿Por qué? No le hagas caso, domingo Vaya, vaya, vaya Vamos a embarcarnos En una aventura Por los excepcionales Laboratorios Naturales de Sudamérica Cada uno de ustedes Es el único responsable De lo que suceda en esta historia Hay peligros Diversión Encrucijadas Disyuntivas Aventuras y consecuencias Deberán usar todos sus recursos Y sobre todo Su gran inteligencia Una decisión equivocada Puede terminar En un desastre Incluso La muerte Nuestra historia comienza Con una carta Que también recibieron Las tres exploradoras Balvina Paz Lucila Pacheco Y seguí Freda Falconfly Felicitaciones Eres uno de los investigadores Seleccionados para la expedición Del monólogo En Caño Cristales Conocido como El río más hermoso del mundo El río Recorre una de las formaciones Más antiguas del planeta Un tepuy De alrededor de 3.600 millones de años Es un sitio de alta concentración De biodiversidad Ya que se ubica En la mitad de las regiones De Amazonía Orinoquía Y los Andes La expedición Comenzará en tres días Yo ya tengo pronto La mochila Tengo el rimel El pasaporte El protector solar Repelente Chorizo Y queso Colombia Allá vamos Llegamos A Caño Cristales Nos invade Una mezcla De aromas Increíbles Que emana De las 2.000 Especies De plantas Que allí se encuentran Y del queso De la mochila De Lodoila No podés creer Lo que ven tus ojos El agua Es tan cristalina Que deja ver Miles de colores De las especies Que allí habitan Bueno Miles de colores Es un poco mucho A ver Hay unas plantas acuáticas Que son de la especie Macreña clavígera Que toman 5 colores Rojo Amarillo Verde Negro Y azul 5 colores Pero Y los peces Que hay en la Amazon No le dan color al agua No mi amor No Lo que pasa es que Caño Cristales Tiene un agua tan pura Que no hay peces Porque no tienen que comer Es un sitio ideal Para esconderse de Aquaman Escuchas atentamente Los sonidos de la naturaleza El guacamayo El mono lanudo La guagua El puma Agárrense de las manos Y bailan todos De pronto Atraído por el olor a chorizo Aparece un jaguar Jaguar Rápido Vamos a tirarnos al agua Yo leía en Facebook Que los felinos Le tienen miedo al agua Vamos a tirarnos al agua No Mejor vamos a escondernos En los árboles En los árboles Yo voy con vos Ahora Llegó el momento En que ustedes El público Tienen que elegir La decisión que tomen Marcará el resto Del recorrido En esta historia Si su elección Conduce a la muerte No podrán continuar Juzgando Si por el contrario Toman las decisiones Adecuadas Llegarán Hasta el final De esta historia Entonces Ahora sí Quienes quieran tirarse al agua Crucen los brazos Quienes quieran esconderse entre los árboles Levanten una mano Quienes decidieron tirarse al agua Lo lamento mucho El agua es tan cristalina Que el jaguar los ve perfectamente Pero lo que es peor Son todos alérgicos a las plantas Que allí habitan Y mueren instantáneamente Los que decidieron Esconderse entre los árboles Se salvaron Luego de que el jaguar Saltara al agua a chapotear Toma la mochila De Lodoila Pero mientras salían Corriendo despavoridos Perdieron su brújula Me estoy cansando ¿Cuánto hace que estamos caminando? Sí, como un par de días, ¿no? Escuchá Escuchá No la patucada Escuchá bien Venimos caminando hace 52 horas El viento viaja a 7 kilómetros por hora 7 con 2 Y el sol está A 150 millones de kilómetros Todo esto Todo esto me hace pensar Que estamos en las cataratas del Iguazú Bueno, también tenemos El cartelito El cartelito que dice Bienvenidos a las cataratas del Iguazú El ruido del agua Es ensordecedor A nuestra derecha Podemos ver la espesa selva misionera Caracterizada por una capa de vegetación Muy espesa Y encima de ella Otra capa de vegetación Muy espesa A nuestra izquierda El río Que más adelante Cae en una cascada De varios metros de altura Hay diversos insectos Y pequeños animales Pero sin duda Los reyes de Iguazú Son las aves Grandes y coloridas Como tucanes Pa'cá, pa'cá Pa' allá, pa' allá Y guacamayos Y también Pequeñas como los vencejos de cascada Vencejo, vencejo De pronto Atraído por el olor a chorizo seco Aparece el jaguar No, no, pero Tenemos que escapar Yo digo que nos tiremos al agua Porque así nos escapamos más rápido Pero no viste como el infuelo Doyle No Mejor vamos a internarnos en la selva Y hacer señales de humo Pero el agua, rápido No, no, no Humito Nuevamente Es momento de elegir Usted es el público de SID Quienes quieran saltar A la catarata Crucen los brazos Quienes quieran mandar señales de humo Levanten una mano Quienes decidieron hacer señales de humo Lo lamento mucho Con las señales de humo Se prende fuego todo Es un enorme desastre ecológico Y se mueren De vergüenza Los que decidieron Saltar al agua Están salvados Y continúan la expedición Igual que Tarzán En la serie de televisión Se aferran a un tronco flotante Que justo pasaba por ahí A la deriva Recuerdan a Gladys La profe de literatura de tercero Finalmente La corriente del río Se vuelve más lenta Y pueden remar hasta la orilla Ya no estamos en las cataratas Es todo Todo muy diferente Es como más árido Y ¿Eso es una liebre? Soy la liebre Soy la liebre Y Me parece que escucho Una avioneta Una avioneta Qué raro Esto Y ¿Qué es eso? ¿Y cómo es él? ¿Y en qué lugar se enamoró de ti? ¿Dónde estoy? No sé El paisaje No podría ser otro más diferente Al de Iguazú Arriba El cielo Abajo El pasto El pasto Uno solo Es un muy mal lugar Para jugar a la escondida ¿Ves algunos ciervos? Mamá Soy Bambi Zorros Iñandúes Ah, yo qué sé A lo lejos Sobrevuela un cóndor majestuoso C-c-c-c-c-c-cóndor C-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-g-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-d-c-c-c-C Edwin De pronto Atraído por el olor a chorizo Aparece el jaguar Es joda ¿Es jaguar de nuevo? A ver, en la Patagonia los jaguares están extintos desde el siglo XIX. ¿Me está siguiendo el jaguar? O sea, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago ahora? Porque me podría ir en Ñandú, me podría escapar en Ñandú, o podría pedirle a los de la violeta que me lleven, pero tienen pinta rara. Para mí que andan en algo extraño. No sé, ¿qué hago? Ahora es el momento en que ustedes, el público, debe elegir. Quienes quieran montar al Ñandú, crucen los brazos. Quienes quieran hacer dedo a los de la violeta, levanten una mano. Bueno, con la mayoría, yo me voy. Los que eligieron montar al Ñandú, no se hace eso. Aunque escapan del jaguar, luego de varios días sin agua y sin comida, solo les queda a comer insectos. Los prueban y les gustan tanto que se agarran tremendo empacho al hígado, se mueren y encima causan un desastre natural por romper la cadena trófica. Quienes eligieron subir a la avioneta, tenían razón. Los pilotos eran raros y llevan sandalias con medias porque son científicos. Se trata de unos investigadores que van de camino a la Antártida y los llevan con ellos. No, no saben lo que es la Antártida. O sea, me contó Manu que hace frío. Y el paisaje es increíble, es un lugar maravilloso donde cientos de personas y un montón de científicos conviven, investigan en su día a día. Gracias, gracias mamá. Conviven, investigan en su día a día y viven en armonía porque siguen el Tratado Antártico. Es maravilloso. El clima es errático y súbitamente nos encontramos en medio de una tormenta de nieve. Esperas a que amayme y comentas, ¡Qué frío! Alguien te ofrece un mate. Con la tormenta apenas se ve que se trata del jaguar. Prepárense. Gracias, jaguar. ¿Cómo estás? El jaguar no solo guía sus acciones respetando el Tratado Antártico, sino que además es un excelente cebador. Se quedan tomando mate hasta altas horas narrándose las historias que vivieron en su recorrido por Sudamérica. Así que ahora, querido público, es momento de premiar a aquellos que desde el principio de esta aventura tomaron las decisiones adecuadas y llegaron hasta el final del viaje. Aquellos que hayan llegado, por favor, levanten sus dos manos. Sí, llegamos a la Antártida. Levanten con ganas, levanten con ganas las manos. Bueno. Sí, ¿quieres tomar las decisiones correctas? ¿Quiénes llegaron conmigo a la Antártida? ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Bien. Manténgan las manos levantadas, por favor, porque tenemos algún pequeño premio. No, no. Por tomar buenas decisiones. No son cheques, no son... No son cheques en blanco. Bueno, yo qué sé, somos científicos, no se olviden de eso. ¡Un aplauso! Bueno, acá termina la aventura. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.